Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de YouTube mi nombre es Mauricio Reyes para los que no me conocen sean bienvenidos a un nuevo video de YouTube de mi canal el día de hoy les traigo un video diferente es un video explicándole como empezar a crear blogs o empezar a crear contenidos para empezar ahora si que lo primordial pues es tener un celular yo grabo con mi teléfono no cuento con alguna cámara pero creo que la calidad que tiene el teléfono es muy buena, muy buena resolución a lo cual pues para ustedes super bien para que me puedan ver de lo mejor y siempre y cuando dándoles la mejor calidad verdad, el día de hoy pues les voy a mostrar las herramientas que se ocupan para mejorar ahora si que la manera en la cual se va a grabar nuestros videos nuestros blogs, o sea no solo blogs ahora si que cualquier otro tipo de video, está muy muy entretenido, espero les guste sea de su agrado porque yo en internet vi varios videos que si me ayudaron pero quiero hacer ahora si como mi aporte ¿no? quiero aportar para que ustedes también sepan cómo pueden grabar con qué pueden empezar ahora si que comprando para grabar sus videos yo empecé grabando prácticamente con mi teléfono nada más no contaba con tripi alguno nada, solo tenía mi teléfono aquí verdad, espero sea de su agrado también les voy a dejar todo en la cajita de descripción para si alguno de ustedes quiere comprar lo que tengo yo o algunos otros productos lo puedan comprar la verdad está muy muy padre todo como se los voy a explicar voy a contar y también les voy a dejar unas tomas de las mejoras que hace teniendo productos se puede decir de este y les levanta la calidad de sus videos no tienen idea espero les guste denle like suscríbanse y activen las campanitas de notificaciones para que no se pierdan alguno de otros de mis videos y los videos que voy a estar subiendo ahora sí que una de las partes muy importantes para empezar a crear contenidos es tener un tripié yo cuento con este tripié es muy sencillo muy básico es un tripié que compré en Amazon por alrededor de 300 pesos es muy práctico si se dan cuenta pues es lo de mi palma de la mano lo que es el tripié y también tenemos este soporte este soporte es funciona a presión también una cosa muy importante de la de que tengo que aclarar es que en el mercado hay diferentes tipos de soportes este soporte también funciona lo que es a través de presión este que funciona a través de rosca si lo desenroscas se va se va haciendo un poco más grande a ver lo más que se deje ahora sí que son ajustables este como también este soporte este soporte no recuerdo muy bien en donde lo trae incluido creo que lo compré por separado porque este es de mi es más de mi agrado se siente un poco frágil la verdad si se si escuchan a ver pero no la verdad está muy muy bien y está mejor tener estos que estos de presión porque con estos de presión me dan hace cierto un punto de desconfianza porque siento que mi teléfono se puede llegar a salir y también una de la función que tiene este soporte es que lo puedes poner en vertical y también en horizontal este es otro de mis soportes favoritos y pues estos dos que funcionan a presión están muy fáciles de colocar porque agarran ahora sí que supongamos que aquí tengo mi teléfono agarran hacen esto y ahí queda su dispositivo móvil y ahorita pues no tengo mi dispositivo porque es con el que grabo creo que también uno de lo más importante pues es aclarar que tenemos que tener un teléfono para comenzar a grabar pero estos son de los puntos más importantes que debemos de tener que es un tripié no importa si es el tripié más sencillo ya que pues ahora sí que nos sirve para crear el contenido ¿verdad? y ahora sí que encogemos los que son las patas del tripié presionamos aquí y aquí ya nos podemos grabar creando ahora sí que nuestro formato de blogs ¿no? o por ejemplo si queremos crear una toma donde vamos caminando dejamos nuestro dispositivo así y pues ya pasamos por aquí caminando ¿no? la verdad está muy muy padre tener un tripié creo que es uno de los indispensables de los creadores de contenidos existen miles y miles de tipos de tripié pero creo que pues para empezar uno básico está súper súper bien y otros de los que más de lo que se llega a ocupar son los micrófonos este es un micrófono de solapa tiene de largo metro y medio ahora sí que este se coloca en lo que es tu prenda y pues va a nuestro dispositivo en mi caso mi teléfono no trae para conectar un 3.5 el plug 3.5 de audicular el universal ¿verdad? a lo cual yo agrego un adaptador de 3.5 al aire porque grabo con iphone ¿verdad? también lo ocupo para el micrófono Rode porque este no es el único micrófono este me lo regalaron me lo regalaron ¿verdad? es este y también grabo con mi audio lo grabo con este micrófono es el micrófono Rode el video micro es para cámaras pero no necesariamente es para cámaras también funciona con los dispositivos móviles ya que no requiere baterías pero el único problema que tuve es que el cable que trae bueno ahora sí que el cable de audio el que compré bueno el que traía no era compatible así que tuve que comprar un adaptador es este adaptador con este adaptador ya no hay problema alguno si se dan cuenta aquí vienen especificaciones la verdad yo desconozco de estas abreviaciones estas iniciales yo desconozco pero se tiene que comprar este para poder grabar con el micrófono Rode si es un poquito más de se puede decir de relajo verdad porque pues tienes que comprar otro adaptador y todo eso pero es muy muy importante tener un buen audio si se dan cuenta en otros de mis videos manejaba el audio de mi teléfono y se oye bastante eco la ventaja que tiene este micrófono que es omnidireccional ventaja y desventaja lo que te ayuda es reducir el ruido ambiente siempre y cuando nada más se enfoca pues a tu voz hacia la dirección que está apuntando me gustaría mostrárselos bueno se los muestro y van a notar un cambio de audio bueno ahí ya cambia el audio completamente es este micrófono es el micrófono Rode trae una peluchita un peluchito que ese peluchito ayuda a reducir el ruido del viento es este y estos son bueno este es el cable que trae que compré y este es el adaptador que les comento que es de 3.5 a salida lighting como se pueden percatar cambia bastante la calidad de audio lo voy a volver a conectar para que ustedes saquen sus propias conclusiones ahorita ya regresamos al audio con el micrófono Rode si se dan cuenta cambia bastante la calidad se oye más claro y vale la pena invertir en un buen audio pues eso ahora si que es lo básico como para empezar en lo que es el mundo del youtube la verdad lo que es tener un micrófono y un tripié básico y creo que es lo más indispensable para que podamos tener una calidad y ahora si que como material para nuestros vlogs verdad pero ahora les voy a dejar como yo tengo configurado mi setup sobre como es que a partir de ahora bueno a partir del último video a partir de ahora voy a generar el contenido del canal con mayor calidad y pues ahora si que dando lo mejor para ustedes ya es se pusiera algo más profesional espero sea de su agrado y les guste y les guste de su agrado y les guste de su agrado pues bueno les muestro el día de hoy aquí tenemos el DJI Osmo o el OM4 la verdad hice esta inversión es un estabilizador de imagen muy muy bueno la verdad si no se puede decir de lo mejor profesional lo obtuve con una oferta que hubo ahora si que en Amazon vale la pena invertir en un estabilizador para crear contenido con demasiada calidad y creo que no sé no me arrepiento de haber hecho esta compra la verdad está muy muy práctico porque se puede guardar de la siguiente manera y listo ahí ya se tiene que hacer un clic y ahí ya se guardó pero también lo podemos doblar así trae su tripie incluido trae este tripie incluido y me compré un estuche en este estuche pues ahora sí que entra con lo demás y les voy a hacer unas tomas para que vean cómo se hace o cómo se ve una toma con estabilización y una toma sin estabilización y desde el video pasado estamos estrenando Banner nuestro amigo Montaño nos ayudó a crearlo la verdad muy muy bueno recomendado voy a dejar ahora sí que a ver si dejo sus redes aquí si me lo permite la dejamos pero sí y está muy muy fácil de usar además que estoy grabando con una mano pues saben que DJI como aquí se ve es uno de los pioneros en estabilizaciones como en drones y vale la pena invertir en uno de estos pues eso ahora sí que es lo básico como para empezar en lo que es el mundo del YouTube la verdad lo que es tener un micrófono y un tripié básico y creo que es lo más indispensable para que podamos tener una calidad y ahora sí que como material para nuestros blogs ¿verdad? pero ahora les voy a dejar como yo tengo configurado mi setup sobre cómo es que a partir de ahora o sea de bueno a partir del último video a partir de ahora voy a generar el contenido del canal con mayor calidad y pues ahora sí que dando lo mejor para ustedes ya es se pusiera algo más profesional espero sea de su agrado y les guste pues como pueden apreciar amigos esto es así como tengo configurado mi setup que es el DJI-ON 4 el micrófono Rode este adaptador esta pisecita el adaptador como les comentaba el cable SC7 y el adaptador Lani lo que me gusta de tener ahorita el estabilizador que tiene una se llama track la aplicación bueno el modo que tiene se llama track está muy muy padre la verdad si yo agarro el gimbal y me pongo a jugar con él si se dan cuenta no pierde estabilización y siempre me va a estar siguiendo va a estar siguiendo mi rostro que es una de las ventajas que nos brinda el gimbal POM 4 la verdad ahorita van a estar escuchando el audio del micro lo voy a sincronizar pero si la verdad nos da una buena calidad no desperdiciamos ahora si que material y pues así es como nos va nos va quedando obviamente la calidad de video también cabe aclarar que más adelante ahorita estoy grabando ahora si que sin nada más con el puro teléfono sin tripié voy a dejarle unas tomas para que ustedes puedan apreciar la estabilización que tiene son unas tomas de la fábrica esperen ese video no se van a arrepentir pero si está muy interesante y pues así les comparto como es mi setup así es la configuración que yo tengo yo procuro grabar en 4K para que tenga mayor calidad de video son los archivos son pesados pero vale la pena invertir y ya nada más lo convierto a 1080 o inclusive a veces lo suelo dejar en 4K pero pues ahora si que por motivos de espacio por lo largo grabo en 1080 o 4K no siempre grabo en 4K este es uno de los primeros que se va a grabar todo en 4K espero sea eso agrado y les dejo unas tomas con la estabilización del estabilizador con la estabilización pues bueno amigos ese fue el video espero les haya gustado las tomas que salieron y es uno de los videos que más me he esmerado al cual le he puesto mucho mucho desempeño espero en serio que les haya agradado pues no olviden suscribirse darle like al video y activar las campanitas de notificación para que les avise cada que suba video mi nombre es Mauricio Reyes fue un gusto compartir todo esto con ustedes lo de como hacer un blog como crear contenido como se puede decir un kit el kit para empezar a bloguear para empezar a crear contenido desde lo más básico hasta pues ahora sí que algo más profesional algo un poquito más de inversión pero que la verdad va a dar muy muy buenos resultados en estos videos nos vemos la próxima semana